Cumbia Los latinos la llevamos en el corazón De los afros, de los indios, de aquí vengo yo Y en la sangre llevamos todos este sabor Ay, baila Mi cumbia se baila Mi cumbia se abraza Baila Mi cumbia se baila Todos bailan y gozan al ritmo del tambor Meneate, 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 meneate De un lado para el otro vamos a bailar Meneate, 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 meneate Ella lo mueve, ella lo mueve y no puede parar Meneate, 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 meneate Que lo bailen las latinas que saben menear Meneate, 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 meneate De Colombia para el mundo va mi cumbia style Pégate, pégate, pégate a mi cumbia Este es un ritmo hecho pa' gozar Pégate, pégate, pégate a mi cumbia Yo te invito pa' que bailes con mi cumbia style Suénalo Déjala que bailes suave, que bailes suave Y dice así De mi tierra con orgullo se los traigo yo Es un ritmo que pone a latir tu corazón En el día siempre forma un carnaval de amor Y en la noche lo bailamos con vela y tambor Así que baila Mi cumbia se baila Mi cumbia es abraza Baila Mi cumbia se baila Todos bailan y gozan al ritmo del tambor Meneate, 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 meneate De un lado para el otro vamos a bailar Meneate, 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 meneate Ya lo mueve, ya lo mueve y no puede parar Meneate, 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 meneate Que lo bailen las latinas que saben menear Meneate, 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 meneate Con mi cumbia style Suena ese trombón con mucho sabor Y va sonando al ritmo del tambor Carval Cumbia style Ay, maldecita Mi amor es para ti Meneate, 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 meneate De un lado para el otro vamos a bailar Meneate, 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 meneate Ya lo mueve, ya lo mueve y no puede parar Meneate, 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 meneate Que lo bailen las latinas que saben menear Meneate, 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 meneate De Colombia para el mundo va mi cumbia style Pégate, pégate, pégate a mi cumbia Este es un ritmo hecho pa' gozar Pégate, pégate, pégate a mi cumbia Yo te invito pa' que bailes con mi cumbia style Y vivo orgulloso De mi música latina Carval Un viesta Pégate, 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 pégate Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate, pégate